¡Vamos avanzando! Amigos y amigas, el Presidente de la República está en compañía de todos los productores, ganaderos y agricultores del sector del Valle de la UAN para comenzar sobre el tema de la Comunidad de la República. Cuando hubo esta gran sequía necesitamos todos nosotros, poder, eterno, para que todos los participantes puedan... Yo también le doy gracias a Dios por estar aquí esta mañana, porque creo que estamos enfrentando un problema difícil, pero también tengo esperanza que tenemos cómo salir adelante. Y he decidido viajar por todos los municipios que han sido afectados por esta sequía prolongada, también al mismo tiempo, además de la sequía, esto tiene otra cara, que es que de repente se vienen aquellas cantidades enormes de agua que destruyen. Pero estoy seguro que esto tiene remedio. En primer lugar, hemos desplegado 13 contingentes a 13 departamentos que más se han visto afectados por... que no crecieron los cultivos, se secaron. En primer lugar, ayer estuve en Minas de Oro, en una comunidad donde si acaso el maíz había llegado a esta altura. Las matías de frijoles secas por completo. Y así estuve en Apacilagua, en Choloteca. Estuve en Alianza, en Valle, en San Isidro, en Choloteca también. Y así en una serie de lugares. Y no podía dejar de venir aquí, porque sé que también muchos de ustedes, no solamente es que no crecieron o se secaron los sembradillos, sino que la gente más humilde, más luchadora, está en desesperanza. Pero yo vengo a decirles que no están solos. Nosotros venimos a trabajar con ustedes de la mano en enfrentar esta situación. Hemos distribuido algunas raciones de alimentos. A partir de esta semana vamos a cambiar el mecanismo, a un cupón. Pero necesariamente tiene que ser a la gentecita más humilde, más pobre, sin distinción de absolutamente nada. Solo es la gente que más lo necesita. Y ahí le pido a los líderes políticos, a los líderes de la sociedad civil, a los líderes de las ONGs, que hagamos un trabajo correcto, justo. No vayamos a cometer la injusticia de darle a alguien que tiene cómo y dejar a alguien que no tiene cómo. Eso es muy importante. Y lo quiero decir franca y claramente aquí en público. Bueno, yo quiero empezar por decirles algo, no con el ánimo de asustarlos, sino de ser francos. Este tema del cambio de clima, lo más seguro se va a seguir presentando en los próximos años. Desde hace unos 20, 25 años se viene hablando en el mundo de que el clima cambió y el ser humano se resistió a creerlo, a aceptarlo como realidad y por eso nos ha afectado tremendamente a la humanidad. Pero a los países que más afectan en el mundo, ahí está Honduras, estamos entre el quinto y el segundo lugar de los países que más se afecta por el cambio climático. Yo nací en una aldea y a los 8 años me decía mi papá, hay que alistarse porque el 3 de mayo, día de la cruz, empieza a llover y tenemos que estar listos. ¿Sí o no? Ahora yo les pregunto a ustedes, acuérdense de este 3 de mayo, del 3 de mayo del año anterior y así para atrás, ¿cuándo se ha sostenido lloviendo? Tenemos 14 años medidos que cada año es menos agua la que cae, pero también hace unos 5 o 6 días me llamaron de Santa Rosa de Copán, 4 horas continuas, lloviendo como decimos en Occidente, a cántaros, derrumbes por todos lados. Entonces el problema tiene dos caras, sequías prolongadas y cuando cae el agua, de repente la planta no es en el momento que cae el agua que la necesita. Entonces yo quiero que ustedes abran su mente y reconozcan todos que este problema es un problema que es real, que no es un cuento. Y que si seguimos todos los años sembrando otra vez con las primeras lluvias de mayo o junio y después deja llover, vamos a seguir teniendo el problema que tenemos hoy. Y entonces lo que tenemos que hacer es trabajar en cómo manejar el agua, porque cae en diferentes épocas del año, ya no como antes, pero cae. Entonces al caer, tenemos que detenerla. Y esa es la parte del cambio de cultura que tenemos que asumir nosotros los hondureños. Y por eso he venido yo aquí, porque siento que no es tan sencillo como decir, miren, pónganse a construir cosechadoras de agua, cuiden allá los cerros donde nace el agua. Hay que volver a reforestar ahí, a los lados de los caos y de los ríos también. Yo sé que no es tan sencillo como eso. Por eso hoy quiero mostrarles cuestioncitas sencillas y hablarles también de otros grandes proyectos que el país necesita. Pero hoy la generación de hondureños que estamos aquí, tenemos que asegurarle al país, a los hijos nuestros y a los hijos de nuestros hijos, que vamos a aprender a manejar el agua. No podemos dejarla que caiga y escurra y se vaya, porque después son los lamentos. Entonces, partamos por entender eso. Honduras debe tener un gran plan maestro de manejo del agua. Honduras debe tener un plan permanente de reforestación, de producción de agua allá en los cerros o donde nazca el agua. Y Honduras debe tener una claridad de cuáles son las propiedades de sus suelos por parcela, para que sepamos qué fertilizante se necesita. Si usted tiene el bosque, tiene la tierra, sabe las propiedades de la tierra, para saber qué le hace falta, para poder cultivar X cosas que usted va a cultivar, más el riego, y ya no el riego con aquellos aspersores o mariposas o tubos, o como regábamos antes en la empira, con barcos, así. Ya no es así. Tiene que ser preciso la gota al pie de la planta y esa gota debe llevar fertilizante.